Mateo, desconfiaste de mí. ¿Tú crees que el enojo se me va a ir así de la noche a la mañana o qué? Me gustaría aclararte algo. ¿Qué pasa? Me estás asustando. Te voy a contar un secreto. A ver, cuéntame. Pero no le puedo decir a nadie. No, se lo digo a nadie. Quiero saber de dónde vino y quién me quiere chantajear. Miguel, eso es lo que escuché, que ella no es la verdadera Rosa. Parece que estás saliendo con ese chico, Xavi. Y aunque digan que son amigos, no sé, presiento que a él le gusta y eso me molesta. Quizás llegó la hora de que me olvide de Gastón de una vez por todas. Luna no va a dejar de preguntarme hasta que lo vaya a ver. Si vos te vas, no hay vuelta atrás. Yo te prometo que no te voy a hablar nunca más. A usted le conviene hacer negocios con nosotros, no con ese señor. ¿Le quedó alguna duda, señor Wang? Van a anunciar a los finalistas. Chicos, ojalá se fumen los dislikes y aparezca mi nombre ahí. Vamos, vamos, que ya está. Sí, ya van a aparecer los finalistas.